¡Venga! 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 Que Boca tenga las dudas a esta altura de Cardona y de Tevez. ¿Te genera algo? Recién decías que el equipo ya lo tenés en la cabeza. Pero ¿te genera algo pensando en que ellos dos no puedan estar frente al Clásico? Y si Angeleri, recién decías que estaba bien, ¿puede ser titular? Mirá, no me dejo llevar por la información que no sea oficial. En general lo hago, así que no puedo dejarme llevar por la información. Lo importante es lo que nosotros sí tengamos a mano. Nosotros como equipo tengamos a mano porque depende absolutamente de nosotros. No va a cambiar nada. A mí no me cambia absolutamente nada. Más allá de que sé la importancia de algunos futbolistas rivales para su funcionamiento. Pero no va a modificar mi pensamiento de acuerdo a como nosotros queremos jugar el partido. Y después, bueno, como dije anteriormente, lo de Fabricio va subiendo entrenamientos. En esta semana se fue acoplando y si está bien va a tener chance de jugar. Gracias, Marcelo. De nada.